Y tengo en el estudio a un hombre que es un enamorado del western, un enamorado del cine y que además acaba de terminar de rodar un cortometraje, también de western, el nombre, el título lo dice todo Bendición, sangre y nácar. Está conmigo Andrés Macho. Andrés, buenas tardes Muy buenas tardes y muchísimas gracias por... Gracias a ti, gracias a ti por venir Y tengo que decir que me ha encantado haber visto a nuestro amigo Leonardo porque es un tipo fenomenal, es uno de nuestros colaboradores y es un tío profesional, es una magnífica persona Me ha encantado verlo Es una de las personas más generosas que conozco La verdad es que sí Está siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a poner su granito, es un tío fantástico Así es Bueno, que acaba de terminar de rodar, cuéntame Bueno, la verdad es que no hemos terminado todavía ¿Aún no? No, 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 nos quedan aún escenas, de hecho, creo que nos queda la escena más bonita Y es cuando Bendición, que es un norteamericano, va a una de las... Bueno, tiene una fusión, digamos que es un huéster, pero es una fusión entre Norteamérica y Andalucía Ajá Y Almería Y en una de las... De hecho, en el corto se habla de Benadux Sí, muchísimo se habla de Benadux ¿Ah, está el cartel? Sí, 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 efectivamente Y el cable inglés Y tenemos el cable inglés Tenemos el revólver, que es un Navi 1851 Ah Que es con la nácar De ahí viene Bendición, porque era un sacerdote Y luego tenemos el Colnavi con sus cachas de nácar Que es parte del nombre de la película Bueno, lo que te estaba diciendo, que hay una escena que tiene que ser preciosa Que es donde este señor, Bendición, se mete en una peña flamenca Aún sin determinar, aquí en la provincia de Almería Y bueno, y se emociona al ver Como una bailadora flamenca Como una cantaora y un guitarrista de flamenco Pues hacen su espectáculo Y todos los trabajadores de la mina Pues ven el espectáculo Y yo creo que es una escena muy preciosa Preciosa, vamos Qué bueno Bueno, decías que tú eres un emasionado del género Tú eres un emasionado Mira, estamos viendo imágenes del rodaje Que nos habrá proporcionado Miguel Montoya Creo que lo conoces Uf, Miguel Montoya Que ha estado detrás de las cámaras Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio Tiene muy buena pinta Sí, la verdad es que sí Siempre, la verdad es que es mi sueño Haber hecho un western Pero que se meta por medio Almería Sobre todo Almería, ¿no? Esa fusión de Estados Unidos ¿Qué ocurriría si los norteamericanos en esa época? Porque estamos en 1875 ¿Qué ocurriría si los norteamericanos vinieran aquí Y se relacionaron con la gente del lugar, del entorno? Uy, se han flipado, también te lo digo yo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Se han flipado un poquito Bueno, yo decía que tú eres un apasionado del western Digamos que tú has hecho del western una filosofía de vida Sí, es un estilo de vida La verdad es que sí De hecho, en mi propia casa tengo un decorado de western O sea, tu casa es un decorado, propiamente dicho Sí, hay una parte que es donde vivimos nosotros Y luego hay una parte donde mi mujer tiene prohibido entrar Porque es solo de western No quiero ni que limpie Hay un set de rodaje que es interior Que digamos que es como una parada de postas Entras, te encuentras la tiendecita Una mesa para póker, una para comida Una barra Y luego dentro Digamos que es como una pequeña oficina Pero no de chery, sino de lo que es parada de postas Yo ahora estoy en construcción Para hacer un pequeño pobladito mexicano En lo que son los bancales ¡Qué barbaridad! Eso es la gente Allí, vamos, en mi familia Todos los domingos Un baile viene de gente Hombre, la mayoría son amigos Otros que quieren hacer algo por el western en Almería No hay presupuesto para ir a otro sitio a grabar Pues yo se lo ofrezco De hecho, esas imágenes que estamos viendo ¿Es tu casa o cómo es? Sí ¿Eso es tu casa? Esa, pero eso era cuando vivía en el barrio del Chuche Ahora vivo en lo que es en Benadur Y la verdad es que está un poquito mejor Se está haciendo mejor De hecho, hoy he terminado hasta una fuente mexicana ¡Qué barbaridad! Bueno, hablemos un poco de Bendición Sangre y Nácar ¿Qué cuentas de la historia? Bueno, Bendición Sangre y Nácar El nombre de Bendición proviene de un expixtolero Que se llama Andrew Johnson Y bueno, decide de dejar Esa maldad que tenía ese odio Abandona a sus compañeros Y de ahí le viene el nombre De cachondeo se rienda en Bendición Se hace sacerdote Hasta que, por un imprevisto Tiene que volver a coger la arma Y tiene, bueno, y tiene un pequeño altercado muy fuerte Con el hijo de Harper El que era su compañero Y el jefe del pueblo Y huye a España Bueno, y como pasa No solo en las películas Sino a todo el mundo En realidad El pasado nunca olvida Se encuentra con problemas Del pasado de Estados Unidos Y con problemas cuando regresa Al pueblo de Benadur Y por ahí Más o menos lo que se puede decir Qué cosa, qué cosa Bueno, estamos viendo imágenes del rodaje, ¿no? Sí Esto es en las minas de la Partala Un lugar increíble Benadur tiene sitios maravillosos Pero ese para mí Un lugar muy especial Es increíble Qué bueno Y qué maravilla poder rodar Y poder llevar a cabo tu pasión Sin salir de casa prácticamente Sí, exactamente Ahí hago mis guiones Estoy en casa Y digo, bueno, voy a hacer un guión Porque tengo algunos proyectos todavía en mente Y, bueno, yo solo Me he visto Más o menos de la época que quiero Y yo ahí me voy haciendo mis guiones Y, bueno, también es para divertir, ¿no? Nos juntamos unos cuantos amigos Nos vestimos de época Y ahí pasamos algún día ¿Y de dónde viene esta pasión por el western? Uf, la verdad es que sí Muchas veces hasta yo me lo pregunto Mira, yo considero western Hasta cuando era pequeñito y veía la casa de la pradera Porque a mí es que en realidad Yo no espero ver el final de un western Que solamente es tiroteo Está el atrezo Está la manera de vivir que tenían Cómo los colonos viajaban Es que era una época maravillosa La época de Estados Unidos El siglo XIX Es que el álbum es maravilloso Me encanta esa época O sea, que tú de pequeño pillabas los sobres estos de los indios Exactamente Exactamente Qué pena Esas que compraban el estanco La abría Que eran de plastiquito Pues la verdad que sí Me gustaría tener una mano Oye, entonces imagino Además también que En fechas como esta En la que Almería Se pone de largo Con el tema del western Con el festival de taberna Tú disfrutarás Pues sí Cada vez que coincide Y puedo, voy Sobre todo los cortos Me gusta ver también los cortos Porque luego Fías ideas Con este Fías ideas Con este, claro Ya tengo que competir Qué bueno Me dices que aún no has terminado de rodarlo No Queda todo un poquito Que todavía os queda ¿Cuál es el futuro del corto? Lo vas a presentar a festivales, imagino El futuro del corto Bueno, tenemos a nuestro compañero Y amigo Miguel Montoya De Mírame Almería Que siempre dice Mira, menciona Mira No diga Mírame Almería Mírame Almería Miguel Montoya Con su compañera Conchi Alarcón Que es la que lleva el dron Vamos, tenemos un equipazo Y ellos se lo han encargado Ya de presentarlo Donde haya que presentarlo Miguel parece un máquina Tuvo un acento De que era satisfecho Sí, sí, sí Tenemos un gran equipo Pero claro Yo el tema de redes sociales Para meternos por aquí Él ya es un especialista en eso Oye, imagino que han surgido Miles de anécdotas Durante el rodaje Uf, uf, sí Sí, sí, sí La verdad Buena Y mala Recuerdo por ejemplo Cuando nos tocó la parte de Estados Unidos Rodamos en el Rancho Leone No sé de quién fue No sé lo que ocurrió Que cuando vamos a hacer el rodaje Nos encontramos que hubo una macro fiesta Motera Al día anterior Y que acabó en madrugada Cuando nosotros teníamos que Y llegamos Y nos encontramos Que yo había ido días antes Para hacer la fotografía Por aquí Esta va a ser esta toma Aquí va aquí La puerta de la cantina Todo rodeado De latas O sea, de mostradores De la gente quitando mostradores Una moto por aquí Un camión por allí Eso fue un descontrol total Y luego ya me quedo pensando Y aparte de eso Se une de que una persona De la noche a la mañana Dice que No sé lo que le había ocurrido Pero que no quería salir En el corto Y se echó para atrás Llega allí Y te encuentras Que te falla una persona Te encuentras Que te fallan Todos los decorados Y dije Espérame Déjame un poco Un momento Déjame Me senté Me puse el sombrero Me senté Hay que decirlo Cogí un par de latas De cerveza Si no puedes con tu enemigo Únete a él Ya está Le dije a una muchacha Que se llama Laura Laura Felices También una gran amiga ¿Te importa? A ti hacer este papel Ya era una cadena Ya al faltar uno Pues ya Salió estupendamente Por eso digo Es que tenemos Un equipo maravilloso La verdad La verdad Y cuando me has dicho Que qué pretendemos con esto Pues si es que Yo ya me siento un ganador Cuando tú tienes un sueño Cuando le dices a tu amigo Tengo este proyecto Y me gustaría hacer esto Por mí y por mi pueblo La gente te para Y te dicen Yo quiero participar Oye, hallar un papel para mí Hágote otro Pero puedo participar Digo, venga, vale Y vamos allá Por ocho minutillos Me llega una persona Y me dice Mira, tengo un cortijo Que mira qué fachada más bonita Si la queréis Y digo Anda, madre mía Pues anda que esto Y con este que quiere participar Que es muy bueno Y ya vamos allá Por treinta y pico minutos Y aún no hemos terminado Bueno, como hablé ahí Montáis un largometraje Sí, sí El cuéntame En temporada Qué bueno Oye, Andrés Pues enhorabuena Por cumplir tu sueño Por seguir viviendo Intensamente el western Por tomarlo también Como filosofía de vida Porque sé que eso te divierte Y te apasiona Y nada Que tienes tu casa Para cuando quiera volver Estupendo Habrá que volver Para presentar ya El corto terminado Imagino Hombre, por supuesto Todavía más Seguro que no veremos Porque mira, te voy a decir Ahora mismo una exclusiva A ver, a ver Una exclusiva que es muy buena Posiblemente Que ya se está trabajando Junto a Noel y a Damián La alcaldesa de Venaduz Posiblemente a partir del año que viene Venaduz tenga su propio Certamen de corto Sí Pero va a ser algo especial Porque va a ser Dedicadamente Solo y exclusivamente Para almerienses y almerienses Sí, sí Premios Trabajo realizado Grabado en Almería Y para que sean premiados Almerienses Porque, hombre Tenemos el mejor set De Europa de cine Y los almerienses Por supuesto Estamos adentro Y somos los mejores Andrés, muchísimas gracias A vosotros Enhorabuena Muchísimas gracias Iré a tu casa a verla Iré a tu casa a ver Por supuesto Está invitado No solo tú Sino quien quiera Aquello en Venaduz Muchas gracias